Con una copa en la mano Con una copa en la mano Esperando tu regreso Te busco y tomo ese en vano Y tal vez fuera por eso Amorcito de mi vida Tú eres la causa de mi tormento Déjame cerrar la herida Que me ha causado este sufrimiento Amorcito de mi vida Tú eres la causa de mi tormento Déjame cerrar la herida Que me ha causado este sufrimiento Dame cantinero una copa más Mira que me muero de tanto esperar Dame cantinero una copa más Mira que me muero de tanto esperar Dame cantinero una copa más Mira que me muero de tanto esperar De tanto esperar me voy a morir Señores, con microcomo colorado Dame cantinero una copa más Mira que me muero de tanto esperar Dame cantinero una copa más Mira que me muero de tanto esperar Maldito licor, maldito tormento ¿Qué haces afuera? Vámonos, vámonos Dame cantinero una copa más Mira que me muero de tanto esperar Entre copas, copas, quiero recordar Momentos felices que me hizo pasar Dame cantinero una copa más Mira que me muero de tanto esperar ¡Lo juro, lo juro! ¡Cheo! El Chinche, Uzcategui ¡Aha! 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 ¡Aha!